El dueño, estobiano Chet yo ya no iba aoli al caballo para bañar. ¿Cuál ya te hizo? El dueño, estobiano Bueno me salió el tuyano, bueno me salió el tuyano eso. Garantido ese caballo. Lo que sí sabe que le gusta más el trote largo ese y no le gusta galopear tanto. Entra en ese trote largo ese y te cansa. Para hacerle galopear le cuesta. Tiene un caballo viejo. Pero ese trote largo es incómodo. Para mí es incómodo.